Esta noche es para mar, ya todo listo está. Y las estrellas resplandecerán, román se irradiarán. Yo sí quiero decirle más cómo explicar la verdad de mi pasado jamás se puede alejar. Yo no sé lo que guarda, quisiera yo saber. El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. Esta noche es para mar, ya todo listo está. Y las estrellas resplandecerán, román se irradiarán. Esta noche es para mar, ya quiero compartir. Porque el destino nos trajo hasta aquí para revivir. Feliz final, escrito está, quema la situación. Su libertad pasó a la historia, domado está el león.